Fiscal ordena autopsia al cuerpo de Jorge Salinas.El actor Jorge Salinas falleció hoy, a sus 53 años en su hogar en Ciudad de México. Abatidos por la tristeza, al mediodía de este viernes 10 de junio, compañeros de trabajo del actor mexicano Jorge Salinas Pérez confirmaron su súbito fallecimiento por lo que inicialmente se reportó fueron causas naturales. Según la querella del negociado de la policía, a las 2 y 14 p.m. se recibió una llamada a través del sistema de emergencias 911 en la que un guardia de seguridad de Yugar notificaba que presuntamente había muerto por aparentes causas naturales. De acuerdo con la información preliminar, luego de que paramédicos municipales llegaron a la residencia para atender la emergencia, confirmaron que Salinas ya no tenía signos vitales. Personal del Cuerpo de Investigaciones Ciudad de México y el fiscal de turno, se encuentran en la escena para la investigación de Yugar. El cadáver del artista fue hallado en su hogar, ubicado en Ciudad de México. Aunque un doctor particular certificó su muerte como natural, las autoridades han ordenado que se le practique la autopsia de ley. El actor, Jorge Salinas Pérez, nació el 27 de julio de 1968 en la Ciudad de México, México. En 1980 debutó en la serie de televisión Los Hermanos Torterolo, y tres años más tarde debutó en la pantalla grande en la cinta Viva el Chubasco, 1983, al lado de Antonio Aguilar y Eulalio González. En 1990 participó en la cinta Dando y Dando, lo que le abrió las puertas para incursionar en la televisión con novelas como Cadenas de Amargura, 1991, Valeria y Maximiliano, 1991, El Abuelo y Yo, 1992, Dos Mujeres, Un Camino, 1993, Morelia, 1995, entre otras. A partir de entonces ha trabajado en distintos proyectos televisivos como Tres Mujeres, Mi Destino Eres Tú, Mariana de la Noche, Fuego en la Sangre, La que no podía amar, Qué bonito amor y mi corazón es tuyo, consolidándose como uno de los galanes de la pantalla chica más solicitados. Su experiencia en cine incluye producciones como Labios Rojos, Amores Perros, Sexo, Pudor y Lágrimas y Engáñame. Si quieres punto entre sus últimos proyectos están la telenovela Pasión, y Poder y la cinta Corazón de León. Está casado con Elizabeth Álvarez desde octubre de 2011, anteriormente estaba casado con Fátima Boggio, con quien tiene dos hijos. La hija mayor de Jorge Salinas, Gabriela, celebró su sexto aniversario con su novio. La primogénita del actor compartió en redes detalles de la cena romántica que disfrutó con Macio Ruiz. Con 26 años de edad, Gabriela, la hija mayor de Jorge Salinas, a quien procreó con la actriz Adriana Cataño, continúa cosechando éxitos con su carrera como conductora en Ola Televisión, donde la joven tiene un programa en el que recrea los maquillajes que están en tendencia. Convertida en una exitosa mujer, la primogénita del mexicano también atraviesa por una excelente etapa en el plano personal, con la relación que sostiene con Macio Ruiz, el joven nacido en Estados Unidos, con raíces cubanas, que se ha vuelto su compañero inseparable.